Tu sentimiento ¡Megafiesta! ¡Perú, Perú, Perú! Mucho he sufrido, he llorado por amor Toda mi vida era un mar de dolor Gracias a Dios ha llegado a mi corazón Un gran amor, el amor de mi vida Gracias a Dios ha llegado a mi corazón Un gran amor, el amor de mi vida Quiero gritar que te amo Que me siento enamorada Mi corazón ha encontrado A un amor que siempre he soñado Quiero gritar que te amo Que me siento enamorado Quédate, quédate conmigo Quédate, quédate por favor Quédate siempre conmigo No te vayas de mi lado Quédate toda la vida Para amarte y adorarte Quédate, quédate siempre conmigo Para amarte y adorarte Después de tanto sufrir Hoy por fin ha llegado el amor Un amor que siempre soñé Quédate conmigo Quédate conmigo por favor Están y Taylor Yaren Producciones De Perú para el mundo Mucho he sufrido He llorado por amor Toda mi vida era un mar de dolor Gracias a Dios ha llegado a mi corazón Un gran amor, el amor de mi vida Gracias a Dios ha llegado a mi corazón Un gran amor, el amor de mi vida Quiero gritar Quiero gritar Que te amo Que me siento enamorada Mi corazón ha encontrado A un amor que siempre he soñado Quédate, quédate, quédate conmigo Quédate, quédate por favor Quédate siempre conmigo No te vayas de mi lado Quédate toda la vida Para amarte y adorarte Quédate, quédate, quédate siempre conmigo Quédate siempre conmigo Quédate siempre conmigo Para amarte y adorarte Yo más estudio Isnavi Producciones Quédate siempre conmigo Quédate siempre conmigo Quédate siempre conmigo Quédate siempre conmigo Gracias.